Aunque a mí el personaje me provoque, pues la verdad es que ninguna confianza. Paje ha comentado que si hablamos de un referéndum de la autodeterminación, cuando se trata de la soberanía nacional, tienen que votar todos los españoles. Dice que es imposible, que lo contrario sería proponer un cambio constitucional, que él considera que tienen derecho, que si quieren cambiar la constitución pueden proponerlo, pero que se arriesgan a que no estemos de acuerdo la inmensa mayoría. Lo demás es mentira, una matraca que ya cansa, ha dejado claro el líder de los socialistas de Castilla-La Mancha. Todo hay que decir que Paje nos tiene acostumbrados a que dice una cosita con la boquita pequeña, pero después naturalmente se pone de rodillas ante el líder y vota lo que le manda el líder. Pero bueno, al margen del personaje, sí que es verdad que resulta interesante. Si se trata de romper la soberanía nacional, como mínimo, el debate tiene que ser de España. Esto es muy interesante y lo de Paje es interesante para comprender incluso cuál es el juego político que se está produciendo en España. Paje se ve en una diatriba y es que por un lado tiene su gente y por otro lado tiene su partido. Yo creo que todas estas gentes se deben más a sus credos y a su partido que a los principios, digamos. Pero en este caso la disyuntiva que tiene es que su gente, quiero decir la gente de Castilla-La Mancha, y yo soy manchego, es fundamentalmente conservadora. Y él tiene ese discurso, que es un discurso racional, naturalmente racional, que lo conoce, en el que sabe que la soberanía es indisoluble. La soberanía nacional, tal y como se concibe en un Estado nacional, es única e indisoluble. Claro, dice eso y dice una obviedad. Eso en principio nadie lo cuestionaría. El problema son los mecanismos que se están arbitrando para, por la puerta de atrás, hacer cosas que rompen esos principios que son fundamentales, como la soberanía nacional. Claro, y ahí está el tema del referéndum. Entonces, bueno, yo digo que con la soberanía es única y es indisoluble y tenemos que representarla a todos los españoles. Ahora, bueno, si hacen una consulta, o lo que luego llamarán en Cataluña, dirán que eso es que no es soberanía. Como estamos jugando con el lenguaje, y el lenguaje ya lo tenemos totalmente pervertido. La semántica es una fuente de conflictos. Claro, pero la izquierda lo sabe manejar muy bien, lo ha entendido muy bien. Antes hablábamos, Fernando y yo, de Chomsky, de Foucault. Estos estudiaron muy bien el tema del lenguaje. Y la izquierda, en todo el mundo occidental, ha introducido eso que ahora se llama el neolenguaje. Como lo inclusivo, lo otro. Y entonces están utilizando este neolenguaje para confundirnos. ¿Cuánta gente hay hoy en la sociedad española que vive, sobre todo, de una cultura social en el que todo esto no le crea confusión? En esa confusión son los que ganan. ¿Quién es tan perito para decir, oye, el concepto de soberanía es este? Bueno, pues lo saben algunos peritos y gente más o menos instruida y bien formada, pero muchísima gente no lo sabe. Y es lo que ha ocurrido con la amnistía. El juego que han hecho con la amnistía es una cosa absolutamente perverso. Perverso. O sea, la amnistía, tal y como contempla la Constitución, no tiene cabida. No tiene cabida. Y sin embargo no la meten. Y la meten con calzador. Y en esto que van a hacer del referéndum lo vamos a ver. Page juega hábilmente, parece que es discípulo de su maestro, que lo hacía bastante bien, me refiero a José Gono, y aprendió de él y juega esas dos cartas. Que le haga sus pechos. Como usted muy bien ha dicho, evidentemente no es fiable.